Estamos finalizando esta semana la obra de cloacas, pavimento y cordón cuneta en la calle de los ranchos. La verdad que es una obra que venía demorada desde hace muchísimos años. Había quedado esa calle sin hacer cordón cuneta. Bueno, tomamos la decisión de no solo hacer el cordón cuneta, sino hacer la obra de cloaca que era tan importante ahí para el club polideportivo. Así que bueno, eso hemos concluido todo lo que es la obra de cloaca y pavimentación. Faltan algunos detalles, pero ya la obra de pavimento ha sido finalizada. Así que bueno, estimamos que en la próxima semana vamos a hacer estos detalles. El día 19, el lunes 19, estaríamos comenzando con la obra de pavimentación de la calle 9 de Julio. Desde la calle Rioja hasta el final de esa calle. La verdad que es una calle muy transitada por los vecinos de toda esa zona, de ese barrio, pero también es el corredor que lleva al barrio Promesa de la zona de San José Obrero, la gente que va a Promesa del Norte. Así que bueno, tomamos esa decisión y lo vamos a estar haciendo a partir del 19 en adelante. Una obra que va a llevar, bueno, los tiempos por ahí no se saben bien exactamente, pero va a llevar su tiempo, ¿no? Mira, es una obra que normalmente, como esa obra no lleva cloaca, porque ahí bueno, tenemos la posibilidad de hacer cloacas después por las veredas, porque tenemos ahí unas veredas anchas, así que, y ya está el cordón cuneta hecho, así que es una obra que estimamos nosotros, nos va a llevar una semana por cuadra. Así que ahí son creo que cuatro cuadras, así que un mes, un mes y una semana más, calculamos, para después de ahí pasar a comenzar a cerrar lo que es la calle San Juan y la calle Salta, digamos, hacia el futuro. En cuanto a la calle Entre Ríos, ¿también se va a seguir construyendo, se está terminando? La calle Entre Ríos, bueno, ya ha sido hecho el tramo que quedaba, que era el único tramo que quedaba desde la ruta hasta la calle Santa Fe, las vamos a estar inaugurando dentro de un rato, va inaugurando ya, ya anoche se ha abierto, simplemente la vamos a ir a visitar para ver cómo ha quedado la obra. Así que bueno, hemos terminado, digamos, con todas las calles que dan desde Santa Fe hasta la ruta que dan a Jerónimo del Barco, ahora vamos a comenzar con la calle, que están desde la calle Independencia hasta Córdoba, a efectos de que desde la calle Santa Fe hasta la calle, hasta la ruta, estén casi todas esas calles pavimentadas, para que en el momento que se pavimente la Jerónimo del Barco y la calle Córdoba, todo ese corredor esté totalmente, digamos, en todo el interior, esté todo con pavimento. Intendente, ¿estas calles ya forman parte del nuevo sistema de asfaltado caliente o todavía no? No, no, el sistema de asfaltado caliente que estamos terminando los proyectos, la idea es arrancar apenas tengamos todo listo, son barrios puntuales de la ciudad, donde no hay alto tránsito vehicular, como la idea es comenzar por el barrio de la bodega, ese barrio que no me acuerdo cuál es el nombre que tiene, pero el barrio Ruiz Carrara y el barrio Parque Yaco, ¿no? Que son, y pavimentamos ahí las calles interiores de ese barrio, no los accesos, ¿no? Que son calles donde solamente transitan los vecinos de ese lugar. Lo mismo va a suceder con el barrio La Salle, con el barrio que está, en el barrio de la calle Neuquén, que le llamamos nosotros, que hicimos cordón cuneta el año anterior, el que está al frente. Son barrios que el tránsito que tiene es un tránsito solamente de los que viven en ese lugar. Por ejemplo, en el caso del Parque Yaco, tanto el corredor que ya está pavimentado de la Sarmiente como el de la José Mateo Luque, son corredores donde hay industrias, donde hay comercio y en esos lugares se van a seguir pavimentando con el sistema tradicional de cemento. Intendente, a partir de mañana comienza el receso invernal de las clases, de las escuelas, y también se vienen las flexibilizaciones nuevas de parte de provincia. Bueno, así es, es decir, esas pequeñas flexibilizaciones que ha habido en el ámbito de la provincia, bueno, nosotros hemos adherido a esto, y bueno, le pedimos a la gente, como seguramente dijo Ana Laura, los máximos de los cuidados, porque sabemos que, bueno, vienen los rebotes del Día del Padre, de estos días de vacaciones donde seguramente alguien se va a movilizar a la zona serrana, y bueno, ya nos pasó en el verano que quienes regresaban de vacaciones eran normalmente los que por ahí se habían contagiado. Así que bueno, le pedimos el máximo de los esfuerzos en el momento que salgan de vacaciones, pero también que cuando regresen, si tienen alguna duda que vuelvan y se puedan testear, tenemos a disposición test para hacerlos y horarios, digamos, para que puedan sacarse alguna duda que tengan y de esa forma cortar la cadena de contagios.